El nuevo tema del poeta callejero que se ha hecho viral en menos de 24 horas. Luego de la muerte de Leslie Rosado se ha pronunciado con las letras de la canción Justicia. Con este tema se ha viralizado en menos de 24 horas. El artista pone en manifiesto la muerte de la ciudadana inocente a mano de la Policía Nacional Dominicana. El artista llama a que el pueblo se una para enfrentar la justicia. Ahora es Leslie. Ayer fue la pareja de pastores. Mañana podemos ser nosotros. Su canción se despide pidiendo a grito que se haga justicia. Vamos a ver ahí el video del poeta callejero que de verdad a mí me gustó. Tengo que decirlo. Creo que el poeta con ese video está como en su viejo tiempo. ¿Te acuerdas cuando de las elecciones que acababa con el sistema y así? Entonces pues se rescata un poco ahí de ese tiempo. El poeta siempre ha sido un... Vamos a escuchar. Ahí está el poeta callejero. Un aplauso el poeta social. Verezó el poeta callejero con ese tema. El poeta siempre rompió en esa línea. Recordemos 16 de mayo. 16 de mayo. Esa protesta porque él se va mucho en la línea de esa protesta. De la protesta social, sí. Lamentablemente esa línea de la crítica social a nivel de rap aquí no se toma en cuenta. Por eso el poeta no ha sobresalido. Pero para mí, voy a decir esto, para mí el poeta es uno de los mejores exponentes de la música urbana. Lo que pasa es que muchos no están preparados para esta conversación. Hay momentos en los que tú como artista pasas por ciertos espacios, ciertos momentos en baja. El poeta siempre ha tenido su talento. Siempre ha estado activo. Y el poeta está en un país donde no se valora ese tema de corte social. Porque tiene la versatilidad también de romántico, muy bien. Romántico, muy duro, muy duro. Pero ahí está. También la otra vez, Rosado, la canción Rosado de La Plaza de la Bandera que hizo. Ah, sí, sí, sí. No, no, también, si está por ahí, el tema de Vaqueror, Policía. Ah, el Hombre Gris. El Hombre Gris. Vamos a ponerlo por ahí, por favor, el Hombre Gris. Aunque sea aquí en audio. Siempre han existido temas de protesta durante todos los tiempos. Recordemos también Juan Luis Guerra. El precio de la nada subió otra vez. Y la otra también. Señor, señora, hay otro tema que se lo dedica a Loamé. Un tema viejo. No recuerdo bien cómo es que se llama el nombre. Pero de mismo Juan Luis. Sí, de Juan Luis Guerra. Es como el Hombre Gris. No, no, no. Bueno, pero también acuérdate del día de la bicicleta, que era del problema de salud. Sí, ese merenguito se puede buscar. Y la gasolina se viene otra vez. Y sí, sí. Ah, ok, acompáñenme en civil. Se llama ese tema de Juan Luis Guerra. Era que como el Hombre Gris, pero versión Juan Luis Guerra, que él dice más o menos lo mismo. Ok. Acompáñenme en civil, si lo pueden poner ahí también, que son los temas que durante el tiempo se han reclamado aquí, los artistas que han salido a hacer sus diferentes protestas a través de la música. Bueno, pero de verdad, este tema de Puerta Callejero, de nuevo a su tiempo, a su línea. Lo veo mucho mejor, pero tú sabes que Puerta estuvo en unas condiciones físicas. Claro, claro. Fea, tú sabes. No, no, no. Él es medio loco. Él está mucho mejor, de verdad. Yo no sé si es que se hace. No, yo compartí con él, don Ingeniero, y ese día estaba, tenía problemas psicológicos. Él es igual que el Cherry, que son gente como... No, no, que son gente naturales. Son gente naturales así, de real. Sí. Naturales. Entonces, no, no, él venía por un proceso, él pasó por un proceso amoroso. Y se la acqueó. No, y se la acqueó totalmente. Qué invitarlo aquí, cuando esté aquí en San Francisco, vamos a tratar de traerlo. Sí, sí, no hay un tipo muy humilde. Cuando esté aquí en San Francisco, me imagino que viene pronto, vamos a tratar de contestarlo para que venga aquí. Pero mira, a veces le criticamos a veces a los urbanos, o a los artistas en general, de que a veces como que aprovechan estas situaciones para montarse en la ola, ¿verdad? Pero aquí vemos, aquí se le podría criticar eso a Poeta. Yo no lo creo, porque Poeta es lo que está denunciando una situación que está ocurriendo. No, pero está bien, porque esa es su línea, él lo aprovechó y el tema se le hizo virar en 24 horas. Y el Poeta no está sonando, o sea, que él debió de aprovechar la situación, que lamentablemente no tiene culpa de eso. Y él es un artista que tiene que darle algo al público para que el público lo escuche. Y tiene una letra que envía un mensaje. Que envía un mensaje. Exacto, no es que va aprovechándose para lanzar algo de ese estilo humano. O sea, esa es la línea de él y él la aprovecha para hacer sus reclamos. Claro, es así, es así. ¿No está el tema de Vaqueroa o el Hombre Grillo? Vamos a buscarlo ahorita y nos vamos a despedir. Claro, el tema de Acompáñenme Civil, de Juan Luis Guerra. Y también es de Juan Luis Guerra, ¿cómo es? Acompáñenme Civil. No, 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 está ahí. No, no, pero Acompáñenme Civil, habla de la policía, del abuso policial también. O sea, como estamos en el tema del abuso policial. Con loja de «EỡiDOS» Si es el tema del abuso Castro ya España España.